Hemos sacado ya a contratación el concurso de un servicio de guías turísticos de control, de acceso y de custodia para nuestros yacimientos y equipamientos culturales. Estos trabajadores desarrollarán su labor en el Museo Arqueológico Municipal, aquí en el Palacio Consistorial, en el Domus del Pórtico, en el Palacio Molina y en la nueva Sala de Exposiciones Municipal, en la Calle Ronda, entre otras. Este concurso tiene un importe de licitación de casi 144.000 euros y un plazo de duración de un año. Con esto venimos a demostrar que seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio a los visitantes que quieran conocer nuestra historia, nuestro legado, nuestro patrimonio y lo puedan hacer en las mejores condiciones. Gracias. 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 Gracias.